Estos actores y actrices fueron demasiado famosos, pero al final decidieron alejarse por completo de las telenovelas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Las telenovelas han sido un excelente escaparate para muchísimos artistas, los cuales durante muchos años fueron de las caras más conocidas en México y el mundo probablemente. Y es que incluso algunos actores y actrices llegaron a protagonizar una o muchísimas más telenovelas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de ellos decidieron dejar atrás esa etapa, y pues decidieron dedicar su vida a otras cosas. Y en la mayoría de los casos, algunas ni siquiera tienen nada que ver con algo de la farándula. En la década de los 80, 90 y a principios de los 2000, Alberto Mayagoitia fue un increíble actor tanto de teatro como de televisión. Y es que desde su adolescencia, él tuvo muchísimos papeles importantes. Él comenzó en Chispita, como el Ángel de Lucero, y vinieron muchísimas más. Su primer protagónico fue al lado de Thalía, en Luz y Sombra. De igual manera, también trabajó en historias de TV Azteca. Igual, obviamente, él no se iba a quedar nada más con eso. Y en el año 2002, también trabajó en cine. Actualmente se dedica a los negocios, y tiene una conocida empresa multinivel, en la cual ha desarrollado una exitosa carrera de ventas y liderazgo. Actualmente, él está viviendo en Estados Unidos, junto con su esposa, la ex actriz, Lilia Sixtos, y sus hijos. Entre el 2002 y el 2009, una de las actrices más famosas, y que su nombre estaba en todos lados, era la de Alison Loss. Ella estuvo en las telenovelas infantiles más vistas de todo México. Y es que desde el comienzo de su adolescencia, ella se veía que iba a tener una carrera súper prometedora en la actuación. Sin embargo, en 2009, con tan solo 17 años de edad, ella concluyó la que sería la última de sus participaciones en melodramas. Esta fue su participación en la telenovela En Nombre del Amor, donde ella fue la protagonista. Esta fue la versión más reciente de Cadenas de Amargura. Actualmente, Alison Loss decidió dedicarse de lleno a su religión como testigo de Jehová. Además, ella se casó y tiene a su familia. Una actriz que podemos decir que hasta la fecha tiene una belleza inigualable, es Ana Colcharo. Y es que esa belleza enigmática y singular, en la década de los 90 la llevó a ser una de las actrices preferidas del público. Esto tanto como protagonista como antagonista. Quizá muchos de ustedes recuerden la telenovela Alondra, en donde la verdad ese personaje cautivó a todos. Y en Corazón Salvaje siendo Aimee, la hermana malvada de la inocente Mónica, podemos decir que también cautivó a muchos de nosotros. Tras su exitazo que tuvo en Televisa, ella pasó a las filas de la televisora de La Jusco, en donde participó en la impactante historia de Nada Personal. Sin embargo, antes de terminar esta producción, abandonó el proyecto y de repente fue sustituida. Ella entabló una demanda contra dicha empresa, la cual ganó cinco años después. Su última telenovela fue Isabela, mujer enamorada, que fue grabada en Perú. A partir de ahí, Ana se dedicó a tener una vida completamente alejada de la fama. Ella es escritora y activista, en pro de causas indígenas y feministas. Actualmente, ella está viviendo en el estado de Chiapas. Y es que recientemente su nombre volvió al ojo público, cuando se supo que ella es hermana de la esposa del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell. Por otra parte, también tenemos a Cecilia Tijerina, una tremenda protagonista de varias historias. Ella dio vida a Mónica, quien era la niña rica del grupo. Pero aquí, pues, lo diferente era de que ella, pues, no era malvada o presumida, como cualquier historia en la que hay una niña rica que siempre es así. Luego de su actuación en Muchachitas, ella se alejó del medio artístico y reapareció en televisión hasta el año 2004, en el melodrama Mujer de Madera. De igual manera, ella también participó en La Verdad Oculta. Ahora ella, principalmente, es activista por los derechos de los animales. Alguien que también debemos de mencionar, porque también fue parte del elenco de Muchachitas, es Emma Laura, quien le dio vida a Isabel. Ella desapareció por un buen tiempo, hasta que reapareció en 1996. Ella actuó en Marisol, junto con Erika Buenfil. Después, ella completamente se borró del mapa y no la volvimos a ver en la pantalla chica jamás. En 1993, el nombre Flavio César saltó a los escenarios con su primer disco, lo cual de inmediato lo volvió el cantante sensación del momento. Él es hermano de Charlie, ex integrante de Magneto. Anteriormente, él había participado en uno que otro concurso de canto, pero la fama que alcanzó le bastó para que en 1994 protagonizara, junto con Natalia Esperón, la historia a bujetas de color de rosa y en 1996, confidente de secundaria. Esta fue su última aparición. Actualmente, el regio montano es pastor de la Iglesia Católica y predica la Palabra de Dios en su natal Monterrey. Por otra parte, también tenemos a Marisol Santa Cruz. Esta guapísima rubia fue demasiado popular por su carita angelical. A ella la vimos en varias telenovelas en los años 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, la fama que alcanzó pues como que no iba a la par con su vida personal. Pues esta no estaba avanzando del todo bien, ya que perdió dos matrimonios y hasta un bebé. Actualmente, ella emprendió su propio negocio y trabaja completamente alejada del mundo del espectáculo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cuál de estos actores y actrices fue tu favorito. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.